Esta es una vista previa gratuita del curso PRO Housing Funabashi. Para acceder a este y todos los cursos especializados de Gop3Studio necesitas una cuenta PRO mensual o anual. Para conseguir una cuenta o más información sobre los cursos PRO visita el enlace en la descripción de este video. Bien, damos inicio a nuestra segunda unidad. En esta clase vamos a ver todo lo que es el tema de cámaras e iluminación para preparar nuestra escena. Lo primero que quiero que hagamos es seleccionar cuáles son las imágenes que vamos a renderizar de este proyecto. Porque hay 15 imágenes de referencia de las cuales 3 son planas, es decir, hay 12 imágenes. Y realmente no vamos a hacer todos los renders porque entonces nos tomaría muchísimo tiempo hacer este curso. Vamos a hacer los renders más significativos, es decir, las imágenes que yo considero que venden mejor el proyecto. Entonces si abro las imágenes desde la carpeta de Scene Assets en imágenes, vamos a abrir todas las imágenes de referencia y nos vamos a encontrar con esta que va a ser la primera imagen. En esta referencia 01, obviamente la tenemos que hacer porque es la fachada del proyecto. Yo voy a tomar mi papel y lápiz, voy a empezar a notar, bueno, obviamente voy a hacer la cámara número 1. Vamos a pasar a la siguiente imagen y vamos a ver que la cámara 2, a pesar de que nos muestra otro tipo de espacio, no es una imagen que comercialmente a mí me ayude a vender el proyecto. Es decir, creo que hay otras imágenes de este espacio que lo venden mejor. El baño, como les comenté, lo vamos a descartar, no lo vamos a hacer en este proyecto porque para el tema de los baños sí quiero hacer como un curso dedicado únicamente al tema de baños, ya que los baños son distintos, hay distintos modelos de baño y cómo renderizar en espacios pequeños, pero eso vendrá más adelante. Me gusta mucho la imagen número 4 y creo que la vamos a hacer también, vamos a colocar esa cámara. Me parece que es una imagen que vende muy bien el proyecto e incluso la imagen 0.5 también me ayuda porque me vende el espacio del living room, me muestra el acceso hacia el nivel superior y me dice que hay algo que está ocurriendo en la parte de arriba también y las luces son mucho más cálidas. Vamos a la imagen 6, me gusta mucho y a pesar de que comercialmente no es muy importante porque me está mostrando un espacio del nivel superior que realmente no me interesa vender mucho porque no hay muebles, no hay camas, no hay cosas, lo que quiero que veamos de esta imagen es cómo podemos recrear ese tipo de iluminación celestial, entre comillas, o esa iluminación sabrosita que estamos viendo en esta imagen. La imagen 7, aunque es interesante porque nos está mostrando el edificio en contexto, no lo vamos a hacer porque realmente no nos vende muy bien el proyecto. La imagen 8 funciona muy bien, pero ya tengo una imagen 4 y 5 que están compitiendo con este espacio y en lo particular yo no creo conveniente invertir mucho tiempo en montar una cámara en esta posición. En cambio, me gusta mucho más esta cámara, la cámara de la referencia número 9 porque me permite mostrar el comedor, me muestra el living room y estoy en una vista opuesta donde se muestra el acceso de la casa, es decir, puedo ver cosas que ignoraba de la parte del proyecto como la parte frontal, es decir, qué hay detrás de la cámara cuando yo estoy en la cámara número 1, por ejemplo. En esta cámara número 1, qué cosas hay detrás y obviamente hay un montón de árboles. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta cámara y por eso la voy a elegir. Y luego tengo el tema de la referencia número 10, que es la cocina. Sí o sí la vamos a hacer porque las cocinas siempre venden un proyecto de arquitectura, es algo muy llamativo de un proyecto de arquitectura. Cuando tú estás vendiendo un proyecto de arquitectura, colocas una fachada y sí o sí tienes que colocar un render del área del living room, un render de la cocina y un render del cuarto principal. Por lo menos creo que son las tres imágenes más importantes de un proyecto que venden mejor una situación. La referencia 11, a pesar de que es muy buena imagen, creo que ya la 9 me enseña esa área del comedor mejor. Podríamos intentar recrearla, pero realmente no voy a invertir mucho tiempo en ella porque creo que con colocar otra cámara es suficiente. Y luego la referencia 12, esta me encanta porque tiene el mismo airecito de luz celestial mágica que está entrando por las ventanas. Se ve el área de estudio, que es algo que tiene un bono en este proyecto porque tú puedes estar estudiando acá y tienes toda esta luz natural y tienes vista hacia el acceso del proyecto, hasta hacia la terraza, que es algo que vende. Y luego ya la imagen 13, a pesar de que es la misma área, no quiero hacer este render o no quiero mostrarlo porque no tengo equipamiento en la parte de atrás. Les recuerdo es una casa japonesa, pero entonces no tengo libros, no tengo camas, etc. Por lo tanto creo que esta me vende mejor el espacio que esta. Además en esta puedo ver la escala y la doble altura por acá y en este solamente veo un trozo real del proyecto. Y luego tengo las tres imágenes de los planos y con eso será suficiente. Entonces las imágenes o las cámaras que vamos a hacer serán, las tengo aquí anotadas 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9, 10 y 12. Entonces les voy a enseñar cómo podemos crear cámaras. Antes de crear cámaras quiero que hagamos algunos ajustes. El primer ajuste que vamos a hacer en la escena es agregar Vray como motor de render. Entonces voy a agregar las opciones del render setup presionando F10 en el teclado o presionando el botón del render setup y por defecto el motor de render que estoy utilizando para este proyecto es el scanline. Yo voy a seleccionar Vray Advance 3.40.01, es la versión que estoy utilizando para este proyecto. Si ustedes tienen una versión como esta o superior no hay ningún problema, van a poder seguir el curso sin problemas. Lo voy a seleccionar y cuando lo asignamos tenemos varias opciones en las que vamos a trabajar. Por defecto se activa el frame buffer, por ahora lo vamos a dejar activo. Las opciones del Global Switches no tienen un material general, las voy a encender y voy a abrir la paleta de materiales y este material ya lo teníamos por acá creado en la clase anterior. Voy a hacer el mismo proceso de tomar este material y agregarlo por acá a la opción del Override Material como instancia para que cualquier cambio que yo le haga al material cambie en la opción del Override. De esta forma sin importar cualquier cantidad de materiales que tenga el proyecto, este material se está sobre escribiendo sobre toda la escena si esta opción está encendida. El render lo vamos a dejar en modo progresivo y las opciones que vienen por defecto las vamos a mantener por defecto. Podemos presionar las opciones por defecto y podemos cambiar opciones avanzadas, opciones expertas, etc. Pero por ahora yo lo voy a dejar como viene por defecto, no me quiero complicar mucho. Algo que sí quiero hacer y es el Noise Threshold, ese es el umbral del Noise. Por defecto viene un valor de 0.01. ¿Qué tiene que ver el Noise Threshold? Esto lo vamos a ver cuando estemos haciendo render ya de pruebas de iluminación. Pero básicamente él me va a depurar entre comillas la cantidad de ruido que pueden tener las sombras y los reflejos dentro de una escena. Los materiales que reflejan o las luces cuando proyectan sombras, esas sombras a veces pueden tener un ruido que se ve desagradable en el render. Mientras más bajito sea este valor, mejor muestra va a tomar el Threshold o el umbral, mejor muestra va a ver de Noise y se van a solucionar más estos problemas. Entonces por ahora, para mostrar este error cuando ocurra, yo lo voy a dejar en 0.01, pero luego lo vamos a colocar en 0.05, que es un valor bastante prudente del Noise para utilizarlo. Luego en la opción de Global Illumination obviamente tiene que estar encendida, si no, no tiene ningún sentido que utilicemos Vray. Y en los rebotes primarios voy a utilizar Irradiance Map. El Irradiance Map lo voy a colocar en Very Low y lo voy a mantener en Very Low durante la mayoría del curso es más. Probablemente las imágenes finales las saquen Very Low también. Y ya les voy a explicar por qué cuando llegue a esa fase. Cuál es la proporción de estos valores en Medium, en Low o en High, es decir, en bajito, en medio o en mucho. Cuál es la proporción de ellos con respecto al tamaño del render y les voy a dar un par de trucos para que los renders salgan más económicos. El Irradiance Map no me interesa como fase de cálculo, la voy a apagar porque no quiero verla. Y luego el Light Catch lo voy a mantener encendido y sí, quiero que me muestre la fase de cálculo. Y por ahora va a ser suficiente. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es colocar cámaras. Pero antes de colocar las cámaras y empezar a recrear las cámaras, necesito alguna luz que me permita renderizar estas cámaras. Entonces me voy a ir a Vista Tope. Recuerden que las luces siempre es recomendable hacerlas en Vista Tope, sobre todo las luces que tienen que ver con el contexto del proyecto. Entonces me voy a ir al panel de crear luces y voy a crear una luz V-Ray que se llama V-Ray Sun. La voy a presionar, hago un primer clic y el primer clic es fijo donde se va a crear el sol y luego lo voy a apuntar hacia acá, aproximadamente por aquí. Cuando termino de crear el V-Ray Sun me dice, oye, automáticamente voy a crear una herramienta que se llama V-Ray Sky. ¿Estás seguro de que la quieres? Yo le voy a decir que sí. Presiono clic derecho y ya con eso estoy listo. Este sol ya está dentro del proyecto, lo que tengo que hacer es levantarlo un poco para que las luces del sol entren por acá. Lo que me ha hecho este sol, si presiono el menú de 8 en el teclado, en el menú de ambiente y efecto, ya no voy a tener el negro que viene por defecto, sino que voy a tener una herramienta que se llama V-Ray Sky. Y es como una luz atmosférica que va a posarse dentro de la escena. Es básicamente este resplandor que tenemos en el sol y este azulado que tenemos en el sol donde la iluminación viene de todo el universo y se apoya sobre nosotros o sobre los objetos que tenemos en el planeta Tierra, pues va a lograr el mismo efecto. Y lo siguiente que voy a hacer es entrar al menú de capas, perdón, al menú de capas por acá, y voy a apagar todas las capas de puertas y ventanas porque necesito que la luz entre por todos los orificios. Todavía no tengo materiales, pero necesito que la luz entre por esos espacios. Entonces, a partir de ahora, ahora sí, podemos seleccionar las imágenes. Voy a recrear una de las imágenes más difíciles, entre comillas, de recrear, que sería la imagen de referencia 04. La imagen de referencia 04 está puesta en un pedazo del proyecto en el que se ve una fuga por acá bastante pronunciada. De hecho, esta imagen tiene una fuga más pronunciada, solo que en este caso yo tengo diagonales y la fuga en la imagen siguiente es más hacia el centro. Sin embargo, en esta es más diagonal, ¿ok? Entonces, voy a tratar de recrear esta utilizando el Perspective Match o el Match de perspectiva de 3ds Max utilizando las cámaras físicas de 3ds Max. Entonces, me voy a ir a Vista Tope, voy a cerrar esta imagen. Antes de cerrarla, vamos a recordar la resolución de esta imagen. Esta imagen tiene 1000 píxeles por 667. Entonces, voy a regresar a la imagen y antes de crear la primera cámara, me voy a ir a la opción del Render Setup y voy a entrar a la opción del Common y voy a cambiar la resolución que tiene de ancho 1000, está bien, pero en la parte de abajo necesita 667, que sería la resolución final de esta imagen. Si yo presiono Shift-F, puedo habilitar y deshabilitar el Save Frame. A partir de ahora, vamos a trabajar con el Save Frame activo porque queremos que nos muestre o nos dé una idea de cómo van a quedar los renders finales. Les voy a enseñar este proceso solamente para que sepan cómo funciona el Perspective Match en caso de que ustedes quieran recrear los ángulos exactos de las imágenes. Yo no voy a recrear los ángulos exactos de las imágenes y ya lo van a ver más adelante por qué. Entonces, me voy a ir a Vista Tope y para utilizar el Perspective Match lo primero que necesitamos es una cámara. Entonces, nos vamos a ir al área de cámara, voy a crear una cámara, perdón, vamos a crear una cámara estándar y voy a crear una cámara physical. Me apoyo, no sé, creo que la cámara está por aquí, me apoyo por aquí y suelto la cámara por allá. Es algo que tengo que reconfigurar después porque la cámara apenas la he creado. Entonces, voy a presionar C para entrar a la vista de la cámara, C en teclado y entro a la vista de la cámara. Presiono F3 y esto es lo que estoy viendo con la cámara. Yo a partir de aquí, yo puedo hacerle muchas propiedades a la cámara. Yo puedo, por ejemplo, jugar con la distancia focal para tratar de lograr una imagen como la imagen de referencia y fíjense que ya esto se parece mucho. Sin embargo, yo voy a utilizar la opción del Perspective Match. Entonces, me voy a... Fíjense que algo que tiene esta cámara es que yo puedo seleccionar su objetivo. Si yo selecciono su objetivo, yo puedo elegir hacia dónde está mirando esta cámara. ¿Ok? Y puedo hacer este movimiento. Voy a presionar Control-Z para dejar la cámara acá. Esto tiene que ver porque la cámara, si la selecciono, tiene la opción del Targeted encendida. Para utilizar sí o sí el Perspective Match, tenemos que apagar esta opción. Esa opción no debe estar encendida. Es decir, la cámara tiene que ser una cámara free. Una cámara a la que no se le puede seleccionar el objetivo. De esta única forma es que va a funcionar el Perspective Match. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es presionar Alt V, perdón, Alt V de burro en el teclado. Y tengo una opción que tengo por acá que se llama el Background. Esto me permite agregar una imagen de background o una imagen de fondo. Yo voy a utilizar la opción de usar Files. Y acá en el Match Rendered Output, en el Files, voy a presionar la opción y voy a seleccionar la imagen de referencia 04, que es la imagen que necesito. Voy a abrirlo. Lo aplico a la vista activa y presiono OK. Y si presiono F3, la vista alámbrica, puedo ver detrás la imagen que se supone que tengo que recrear. ¿Lo ven? Ahí está la imagen. Si yo desplazo la cámara un poco, paneo un poco en la cámara utilizando la herramienta del pan, pueden ver que la imagen está ajustada de fondo y no se me ha deformado porque yo he colocado el Save Frame exactamente con el mismo tamaño y la proporción de la imagen. Hasta ahorita vamos bien. Si tienen un poquito de dudas, pueden parar el video y regresar. Entonces, lo siguiente que voy a hacer y confirmando que esta cámara ya no tiene la opción de Target, voy a entrar a la opción de Utilidades y voy a utilizar esta opción que se llama Perspective Match. La voy a encender y en este momento yo voy a poder ajustar las opciones de perspectiva de esta cámara. Entonces, una vez activa, lo que vamos a presionar es esta opción que se llama Show Vanishing Lies o Enséñame las líneas de fuga. Las presiono y se ven estas líneas de fuga. Mi truco es que cuando estamos dentro de una cámara que tenemos todas las geometrías del proyecto, ver la línea de fuga tiende a ser complejo. Entonces, si nosotros presionamos Shift-G de Gov3 Studio en el teclado, vamos a esconder temporalmente todas las geometrías en la escena. Esto va a permitir que yo pueda ver esta línea de fuga de una forma más cómoda. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo hacer varios ajustes. Por ejemplo, puedo tomar estas líneas rojas y las voy a colocar donde deben ir. Por ejemplo, esta línea roja debe ir por acá para que me copie esta fuga de la cámara. Esta línea roja debería ir por acá para que me copie esa fuga también. Y fíjense que ya este plano lo tengo cubierto. Ahora voy con el plano verde. El plano verde yo podría colocar una línea en este extremo, esta línea por acá, y luego esta por acá, para que todo este plano yo lo pueda recuperar con esa línea. Luego, esta línea, por ejemplo, este vértice yo lo puedo poner por acá y este yo lo puedo poner por acá. En este momento yo no estoy viendo los cambios porque tengo las geometrías escondidas con Shift-G, pero nuevamente, esto es para ayudarme. Ahora voy a seleccionar estos puntos y fíjense que cuando los empiezo a seleccionar, algo empieza a cambiar en la escena. Voy a presionar Control-Z para deshacer. Lo que empieza a cambiar es que esta línea, que son las verticales, tengo que colocarlas ahora. A ver, vamos a colocar estas de nuevo para que me copie las fugas. Estas también, para que me copie las fugas acá. Y estas por acá también hacia acá. Bien, porque se me habían descuadrado un poco. Ok. Entonces, con esta línea en vertical yo la voy a poner más o menos por acá y luego estos puntos en vertical los voy a colocar en posición. Este punto por acá y este punto por acá. Lo mismo voy a hacer con esta azul. Voy a determinar alguna vertical que tengo por acá. Les recuerdo que toda esta pared que estamos viendo por acá, toda esta pared de fondo, está inclinada. Y en este proyecto, particularmente, esta opción de Perspective Match quizás no nos sea muy útil. Yo se las estoy enseñando en este momento para que sepan cómo hacer un match de perspectiva. Pero quizás no nos sea muy útil porque tengo paredes inclinadas y porque recuerden que las imágenes de los planos de referencia me están dando unos resultados quizás un poco más pequeños con respecto a las imágenes del proyecto real. Entonces voy a colocar mi imagen por acá, mi vertical por acá. Voy a terminar de colocar mi última vertical para acá para copiar las verticales y confirmo que las verdes están paralelas entre sí. Es decir, están recreando la proyección en fuga de este plano virtual que estoy creando por acá. Me está ayudando. Las rojas están recreando este plano virtual que tengo por acá y las azules me están recreando este otro plano virtual que tiene que ver con la altura. Una vez que esté listo yo puedo presionar Shift-G y fíjense lo que ha cambiado ahora. Ahora yo tengo la perspectiva del proyecto de una forma distinta. Yo puedo ver que los puntos de fuga han cambiado. Yo pude haber visto estos cambios en tiempo real mientras yo estaba moviendo estas opciones. Fíjense que cada vez que muevo una de estas aristas voy a presionar Control-Z cambia la fuga pero en este caso el truco del Shift-G es la herramienta más cómoda para hacer Perfective Match porque todo está oculto y después lo puedo encender para ver el resultado final. Entonces ahora yo puedo presionar F3 y empezar a jugar con estas opciones. Por ejemplo, este hueco que tengo por acá que serían las ventanas que de hecho las voy a encender porque me van a ayudar ahora. Este marco de ventana yo debería escalarlo para que funcione con esta pieza pero no lo puedo escalar. De hecho, si yo entro a las opciones de la cámara vamos a seleccionar la cámara voy a apagar el Perspective Match por ahora vamos a entrar a las opciones de la cámara pueden ver que yo tengo acá la distancia focal. Esta distancia focal yo la puedo cambiar pero en este momento deformo la fuga. Esta distancia focal está en este valor adecuado, exacto es porque los puntos de fuga que yo he determinado en el Perspective Match me han hecho el match o la coincidencia de esa fuga. Entonces lo que voy a hacer es ahora simplemente desplazar con el mouse y presiono la ruedita del mouse el click 3 del mouse yo puedo desplazar y en este caso lo que estoy haciendo es como un movimiento del dolly es decir, me estoy moviendo la cámara la estoy desplazando pero no estoy cambiando los puntos de fuga pueden ver que los puntos de fuga se mantienen. Entonces básicamente lo que quiero es más o menos recrear el tamaño de la puerta que me está quedando pequeña entonces en este caso tengo que presionar la opción del dolly cam y acercarme un poco solamente un poco para que el tamaño de la puerta coincida y entonces fíjense que bueno aquí podemos ver unas diferencias de modelado con respecto a la escalera y a la posición del sofá y a la posición del comedor sin embargo esta puerta y este marco de la ventana en la parte de atrás me confirman que estoy respetando más o menos la proporción del punto de fuga de esta imagen. Si presiono F3 puedo ver que este resultado se parece mucho a ver F3 si presiono Shift G oculto pueden ver que se parece muchísimo el comedor quizás tenga que ser un poquito más angosto y el sofá colocarlo en otra posición pero fíjense que se parece se parece muchísimo muchísimo a la imagen ok entonces presiono F3 otra vez clic derecho y con esto ya yo he podido recrear esta imagen y básicamente es el proceso este proceso lo pueden utilizar para todas las cámaras dentro del proyecto yo me voy a ir a vista tope y les voy a enseñar cuál es la otra opción que tenemos para no hacer ese perspective match es decir de qué otra forma yo puedo recrear las tomas de la cámara sin utilizar esta herramienta entonces me voy a vista tope y tengo la opción del background por acá voy a presionar alt B en el teclado B de barco y ahora sí quiero que no tenga la opción del match por acá no quiero background no quiero material en la parte de atrás entonces yo lo puedo remover y presiono ok y ese material ya no está o esa imagen de referencia ya no está entonces ahora voy a recrear otra imagen y luego a partir de acá a partir de este momento no sólo que voy a recrear las imágenes sino que voy a cambiar la resolución entonces voy a abrir mi imagen de referencia vamos a ver view image file y voy a seleccionar la imagen de referencia número 1 esta sería la imagen de referencia de mi render de la fachada principal yo la voy a hacer más pequeña porque voy a trabajar con ella bien y la voy a colocar en un lugar que no me moleste de hecho la puedo hacer más pequeña porque yo lo único que necesito por ahora es la perspectiva como referencia entonces seleccionando en vista tope voy a volver a crear una cámara física la voy a presionar por acá y luego la voy a empujar en esta dirección esta cámara física me está recordando los parámetros de esta última cámara física que retoqué así que mi consejo es que una vez que cree la cámara colocarle una distancia focal de 40 solamente para ver cómo funciona entonces aquí voy a abrir las cuatro vistas presiono al W en el teclado y voy a ver las cuatro vistas que voy a utilizar a partir de acá ya yo no voy a renderizar en esta proporción de 1000 x 667 yo quiero unas imágenes un poco más horizontales que se puedan ver mejor impresas en una hoja carta por ejemplo o en un tamaño de 90 x 60 que es un formato de entrega de planos normal quiero algo más como valla publicitaria por lo tanto yo voy a cambiar estas opciones de proporción quizás un 550 me sirva con respecto al 1000 y fíjense que si presiono el Shift F no puedo ver este frame de seguridad el frame de seguridad está es decir si yo coloco 800 ahí está Shift F perdón Shift F para encenderlo y apagar el Save Frame pero en este caso si yo me tengo una proporción de 550 por ejemplo puedo hacer que haga un match casi perfecto de la imagen de todas maneras esto es algo que podemos cambiar después yo quiero imágenes más horizontales esto es un capricho mío para este curso yo estoy utilizando estas imágenes como referencia y las voy a recrear en condiciones similares de iluminación y materiales o las vamos a recrear en esas situaciones pero no en cuanto a la posición de la cámara real porque nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo el perspective match que al hacer los perspective match de estas de estas vistas las diferencias con respecto al proyecto van a ser distintas porque les recuerdo que los planos de referencia tienen un poco de cambios con las imágenes finales comerciales que ellos tienen del proyecto entonces tengo acá la vista tope tengo la vista frontal tengo la vista izquierda con eso tengo todo así que voy a presionar por acá e entrar la vista de la cámara y esta sería mi cámara número 2 yo tengo por acá una cámara 1 que es una cámara estándar para la cocina la voy a seleccionar y la voy a eliminar eso es suciedad eso ya no debe estar allí y ahora sí voy a entrar menú de cámara y selecciono a la perspectiva de la cámara número 2 eso sería lo que yo estoy viendo por acá si presiono F3 puedo ver exactamente lo que estoy viendo por acá entonces lo que voy a hacer es ahora dentro de la vista de la cámara voy a cerrar por acá voy a desplazar con el mouse y básicamente lo que estoy es desplazando un poco la imagen con esto voy a seleccionar este muro temporalmente el muro del contexto y lo voy a esconder para ver mejor el proyecto ok entonces esto es lo que estoy viendo y esto es lo que tengo que lograr entonces para lograr eso voy a tomar mi cámara la voy a seleccionar por acá en vista tope y esta cámara que necesito solamente la posición de la cámara la voy a mover con respecto a su punto puntual la voy a traer un poco hacia atrás y fíjense que ya me empiezo a aparecer un poco la imagen de referencia veo este pedazo del proyecto veo la cerca pero no veo lo que está ocurriendo arriba entonces presiono clic derecho selecciono el objetivo a ver clic derecho con la cámara seleccionada clic derecho ah bueno estoy seleccionando acá el objetivo también voy a seleccionar únicamente el objeto nada más vamos a seleccionar el target nada más perfecto y con el target lo voy a empujar hacia arriba y estoy logrando ahora algo que se parece un poco más a la imagen de referencia tomo mi cámara otra vez y la empujo de nuevo hacia atrás y luego poco a poco voy a lograr el efecto que necesito por ejemplo yo necesito algo como así que se vea un poco más hacia arriba incluso vamos a seleccionar esta luz temporalmente la voy a esconder y voy a seleccionar esto y lo voy a poner un poco hacia arriba ahora lo que voy a seleccionar es con mi cámara cambiar el punto de fuga voy a entrar a las opciones de la cámara con esa cámara seleccionada únicamente con el punto de la cámara nada más y voy a cambiar la distancia focal la distancia focal perdón la distancia focal la voy a cambiar de 40 vamos a utilizar un valor de 25 a ver presiono enter y tengo algo un poco más fugado porque necesito que estas paredes se vean un poco más fugadas entonces a partir de acá es simplemente jugar con la cámara yo me voy a acercar un poco perdón muevo el movimiento del dólar me acerco un poco y voy a lograr algo más parecido a la imagen de referencia recuerden que yo después puedo colprear el render por ahora lo que necesito es el máximo tamaño posible presiono clic derecho por acá bueno vamos a esperar que termine de grabar la imagen el archivo bien entonces regreso por acá tuve una pausa y se medio colgó el programa ok regreso por acá y en esta vista voy a presionar clic derecho selecciono el target de la cámara y lo voy a empujar un poco más hacia arriba y fíjense que ya tengo algo más parecido a la imagen de referencia algo que estoy notando con respecto a la imagen de referencia es que yo tengo esta parte muy fugada y en la imagen de referencia no está tan fugada entonces lo voy a solucionar haciendo un switch o cambiando las propiedades del zoom de la cámara clic derecho selecciono la cámara y la distancia focal de la cámara la voy a poner a unos 35 milímetros para quedar un poco más plano y luego lo que voy a hacer es tomar esta cámara y empujarla un poco más hacia atrás de esta forma tengo una fuga tengo algo parecido a la imagen de referencia de la fachada se parece bastante recuerden que después puedo hacer estos ajustes en post o algo así me puedo acercar ahora un poco y con el target nuevamente selecciono el target y ahora lo que yo quiero es cambiar esta posición perdón esta posición del target la voy a poner hacia arriba un poco más hacia arriba y ya tengo algo que se parece más a la imagen de referencia luego tengo estas opciones torcidas voy a presionar la cámara de nuevo para entrar a las opciones de la cámara solamente en las opciones de la cámara y voy a entrar a las opciones del perspective control y voy a activar la opción de auto vertical tilt correction y de esta forma las verticales quedan corregidas y tengo algo que se parece más a mi imagen de referencia puedo acercarme un poco y viendo que tengo este problema por acá voy a utilizar estas imágenes de la resolución de referencia del proyecto por ejemplo yo puedo irme a rendering view image file voy a seleccionar esta imagen le pongo el mouse encima o clic derecho y entro a las propiedades y esta imagen tiene 1000x743 vamos a ver que tal se ve nuestra imagen con 1743 vamos a irnos por acá perdón a las opciones del render setup 1000x745 solamente para utilizar un número más redondo y puedo lograr algo mucho más parecido fíjense que tengo el mismo punto de fuga y simplemente con acercarme un poco más logro algo más parecido a la imagen de referencia con ubicarlo por acá ya tengo esto voy a bajar más la cámara porque quiero bajarla bastante más y luego seleccionando el objetivo de la cámara yo puedo empujar esto más hacia arriba y puedo tener algo más parecido a esa imagen de referencia bajo un poco más la cámara porque casi no veo la perspectiva del suelo en la parte de abajo la bajo un poco más y luego subo la cámara y ahora tengo algo muchísimo muchísimo más parecido a esta imagen solo que yo no la quiero tan formateada en este formato es decir yo quiero recrear la imagen pero la quiero un poco más horizontal y entonces regreso a las propiedades del render setup a las opciones del render setup y le voy a colocar un 550 temporalmente otra vez y pueden ver como esa diferencia ajusta esta diferencia de resolución cambia realmente la percepción del proyecto y en este caso con el dolly yo tengo que desplazarme un poco hacia atrás y ahora con el objetivo de la cámara bajarlo un poco para obtener una perspectiva más parecida a la de la imagen de referencia voy a deshacer varias veces porque realmente me gusta más esta primera imagen solo esta la voy a mantener en esa proporción porque realmente lo vende mejor el proyecto y luego con esto ya estoy listo vamos a hacer los renders de prueba los renders de prueba ya para terminar esta clase porque no voy a colocar las otras cámaras todas las otras cámaras van a estar listas en el inicio de la clase que viene donde vamos a empezar a hacer las pruebas de iluminación como tal pero por ahora necesito hacer las pruebas de encuadre es decir para saber cómo están quedando estos renders a nivel de encuadre fotográfico entonces si yo presiono render yo voy a ver esta imagen en el frame buffer veo todo brillante porque no he ajustado las opciones de la cámara y porque tengo un sol encendido entonces mi truco por ahora nada más y aquí tengo una advertencia y ya les voy a enseñar por qué sale esa advertencia y me voy a ir a vista tope mi truco es presionar clic derecho en Hide All para que aparezca ese sol y ese sol por ahora solo por ahora lo voy a apagar quiero trabajar únicamente con el ambiente o con este cielo que se agregó por defecto cuando agregué el sol entonces voy a cerrar este menú por acá regreso a la vista de la cámara número 2 y voy a hacer render en esto en este render ahora yo puedo ver un poco más de opciones les recuerdo que en este render yo voy a tener que hacer un truco porque veo el muro me voy a ir a vista tope en esta cámara yo estoy viendo este muro y este muro tengo que cortarlo así que vamos a encender las opciones de los clipping planes vamos a ver en misceláneos clipping planes el 4 está en mil metros no necesito mil metros con 30 será suficiente me voy a ir a vista tope para que me cubra este espacio bueno quizás un poco más de 30 para que quede más lejos y el near que sería este primer clipping plane lo voy a empujar lo suficiente para que me corte este plano a partir de acá de esta forma si yo entro a la vista de la cámara el plano ya no va a aparecer si yo deshabilito el clipping plane voy a ver esa opción por ejemplo lo desactivo y puedo ver el muro pero si lo activo el muro ya no está entonces a la hora de hacer render tengo un poco más de coherencia con respecto a la imagen de referencia tengo este corte por acá pero esto es normal porque estoy cortando geometría no hay ningún problema yo puedo empujar el clipping plane un poco hacia atrás algo que voy a hacer es modificar las propiedades de esta cámara yo puedo entrar en esta propiedad de la cámara por ejemplo tengo por acá la exposición del valor tengo un valor de efecto por acá en 6 quizás con colocar un valor en 3 y presiono render tengo una imagen un poco más proporcionada donde puedo ver mejores los valores quizás yo puedo bajar esto y lo puedo colocar en .5 y voy a presionar render estos no son los valores que vamos a utilizar al final ok puedo más o menos se ve mejor vamos a quizás utilizar la opción manual mejor y vamos a bajar este ISO o lo voy a poner en 3200 perdón este ISO lo voy a poner en 50 vamos a utilizar el ISO fotográfico mejor fíjense que puedo ver mejor la calidad de la imagen en cuanto a la imagen fíjense que se ve bastante bien y esto me ayuda a mí a revisar algunos errores estos errores que tengo por acá esto es por el cálculo de la luz esto no es porque haya error de geometría estas sombras se deben a que los cálculos de luz son muy pobres estoy utilizando irranes en very low y el eye catch en very low y otra cosa que quiero hacer es activar el edge material entonces voy a abrir la paleta de materiales temporalmente y este material que se llama el override voy a agregarle un comportamiento Vray que se llama Vray Edge vamos a buscarlo por acá que no lo consigo aquí está Edge Texture hago doble clic y quiero que esta textura sea negra y quiero que el espesor de esta textura no sea de un píxel sino que sea de 0.5 píxels esto lo que va a hacer es que cuando yo presiono render y hago el render del proyecto puedo ver el render ahora pero esa textura de edge o de arista me ayuda a ver los contornos de las geometrías que yo tengo modelado esto me va a ayudar muchísimo a entender mejor cómo se está comportando la imagen y cómo se están comportando los puntos de fuga entonces por ahora esta imagen está bien recreada se ve mucho mejor quizás yo tenga que mover esta ventana un poco más hacia arriba de acuerdo a la imagen de referencia tengo este pedazo del techo tengo la cerca todo se ve bastante bien voy a cancelar el render y este primer encuadre estaría fantástico vamos a entrar ahora a la siguiente cámara para confirmar otra cosa que les estaba mostrando por acá es la advertencia de este Vray Message estas advertencias de errores de Vray están saliendo por este error este error sale o aparece es porque la cámara que yo tengo seleccionada tiene esta opción encendida que se llama el Auto Vertical Tilt Correction es para que los puntos de fuga o las líneas verticales del proyecto se mantengan verticales si yo lo apago y llevo este valor a cero la imagen se me deforma pero ya yo no tengo esa ventana de advertencia de Vray ok en este caso yo si lo voy a activar y cuando renderizo tengo esa ventana de advertencia de Vray que la vamos a mantener no me molesta así que no hay ningún problema entonces ahora si voy a entrar a la vista de la cámara de la siguiente cámara deselecciono todo entro a la vista de la cámara número 1 y voy a hacer un render de acá cuando hago el render de acá aquí probablemente todo se va a ver más brillante mmm no se ve tan brillante a pesar de que estoy dentro de la cámara les recuerdo que estos valores de la cámara tienen otros valores de exposición si yo selecciono esta cámara por ejemplo y me voy a las opciones manuales de exposición y yo coloco el mismo valor de exposición que coloque afuera que fue un valor de 50 para que no me entre tanta luz del universo y presiono render esta imagen me está saliendo muy oscura y sale oscura precisamente es por eso porque la exposición está siendo muy bajita sin embargo puedo ver que la imagen se ve bastante bien entonces voy a cancelar esto y la exposición a nivel fotográfico por ejemplo si yo estoy en interiores yo puedo utilizar valores de ISO de 800 o 1600 vamos a colocar un valor de 1600 a ver que resultado tenemos cuando que cantidad de luz está entrando por el lente fíjense que puedo ver ahora mucha más luz se ve el espacio mucho más iluminado esto es básicamente si tuviésemos si estamos trabajando con una Nikon o una Canon con una Panasonic con una cámara Sonic etc. es decir que cantidad de luz va a entrar estos tostados los vamos a solucionar después con una opción que es para para solucionar estos valores de exposición dentro de las cámaras pero eso no lo voy a hacer en este momento lo que quiero es simplemente mostrar qué cantidad de luz va a entrar y en este caso el valor de 1600 a pesar de que me está mostrando un buen resultado está muy fuerte voy a colocar un valor de 800 y voy a hacer un render entonces esto mismo este mismo proceso que yo estoy haciendo con estas dos cámaras ustedes lo van a hacer con todas las cámaras dentro del proyecto utilizando las cámaras de referencia o las imágenes de referencia 1, 4, 5, 6, 9, 10 y 12 esos son los renders que vamos a hacer de este proyecto entonces yo voy a detener la clase acá y cuando comencemos la clase que viene que es donde vamos a empezar a agregar luces todas esas cámaras van a estar creadas y estos renders de estas cámaras van a estar incluidos dentro de los archivos de los ejercicios de esta clase entonces esto es todo por esta clase nos vemos en la que viene hasta luego gracias gracias